Sí, con un dolor de espalda horrible, pero horrible, o sea, yo tengo problemas con la ciática y tengo problemas, voy a explicarlo, es realmente terrible. ¿Qué estás tocando tú eso? ¿Qué me estás tocando? La espalda. Pero ya, tócame tú también la espalda. Ya, ahora ya salen ustedes. Es pesa. Ya, bueno, déjenme contar. O sea, la cosa es que aparecí con un dolor de espalda terrible porque me vine a dormir acá, pero ya he dormido antes aquí y no he aparecido con ese dolor de espalda, pero no sé por qué ayer sí. Y literalmente me vine a dormir acá desde las cinco y media para que se puedan dormir porque se nos iban a quedar hablando. Y recién se han despertado, pero se agarraron. Bueno, y entonces se durmieron, se demoraron en dormir, por eso recién se han levantado con Sebastián. Literalmente di... ¡Ay, mamita, no te vayas! ¡Sebastián! Oye, ya fue Sebastián. Usualmente es Maya. Ya. ¿Y Lara? También, Lara. Ahora es que yo me había ido a hablar por teléfono y recién me doy cuenta. ¡Mira mi gato! Que Yaneth también había botado de un jugo. Y Valentina, un vaso de agua. ¡Miramos! ¡Al fin! ¡Miren mis cejas! Hace un montón de tiempo me decían por qué no te regresas a dejar, por qué no te regresas. Y la verdad es que me vi descuido. Eleni también es parte de mi renovación 2022. Labios, delineada de barba, lo que tú quieras. ¡Miren! Si nos vamos... ¡Ah! A dancer con los pendientes. Me tengo que cuidar del sol solamente. Me ponga como Robin Rotten, que ya saben, se pone así como costra, así negro. Y después de eso ya... Es un calor brutal. Es un calor brutal. ¿Qué tal?